Que investiguen el caso, que investiguen el caso, que yo como madre estoy adolorida, todavía no hago. ¿Qué pasó con los vehículos de Wilma? Nada, dando viaje, dando viaje, no lo quieren entregar. Y ese vehículo, esos vehículos están todos, usted sabe que estaban todos acordes con todo, porque eso era de él. Eso tiene sus papeles y eso tiene todo y no me lo quieren entregar. O sea, si por lo menos me acaban con mi hijo, que me devuelvan lo de él. Que con lo de él yo sé lo que hago, pero no me quieren entregar nada. Y esto está, que es un proceso, proceso de quién, de un muerto. El muerto va a revivir, a perder el caso. ¿Cuántos vehículos hay aquí todavía de Wilma? No, aquí está el carro y el motor. Entonces, ¿qué usted le pide a las autoridades? Que me devuelvan lo de mi hijo, que me devuelvan lo de mi hijo, porque ya se sabe que lo de él no se va a aclarecer en nada, porque sale de la misma justicia la muerte de mi hijo. Bueno, eso está bien clarito. Ellos de la muerte de mi hijo no me van a decir nada, pero sí lo de mi hijo lo quiero, porque eso era de él y yo lo necesito. ¿Por qué lo mataron entonces a Wilma, según usted? Nada, no se sabe nada. Eso no se sabe nada, porque aquí hay muchísimos casos y nada más se fijaban en Wilma y en lo que Wilma hacía, pero lo que a él le hacía nadie hablaba, fue el mundo tapón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!